Los dos, llévalos. ¿Qué pasa, Gustavo? Nos jodiste, Pablo. No solamente nos jodiste a los dos, nos jodiste a toda la familia. Pero claro, como vos tenías que presentarte al Congreso, como vos querés ser el presidente de este hijueputa país, entonces nos tenemos que joder todos, ¿cierto? Es que, hijueputas, ¿no solamente se muere una vez y o qué? Bueno... ... ...